La bruja del bosque Siempre que se habla de brujas, imaginamos que son seres horribles, que su forma física refleja las deformidades de su alma, sin embargo, esto no siempre es así. En realidad, las brujas suelen cambiar su aspecto según lo necesiten, dependiendo la ocasión o su poder. La historia que contaré me ocurrió cuando era muy pequeño. Hablar de mi infancia siempre me provoca algo de conflicto, pues viví una situación un poco dura, ya que desde muy pequeño tuve que trabajar cargando leña, padecí hambre y no tenía muchas comodidades como hoy en día. Además, la experiencia vivida no es algo tan fácil de contar, pero sé que una vez termine de relatar, me sentiré tranquilo. Viví en una zona rural en Chihuahua, muy cerca de la Sierra Tarahumara. No soy de raíces indígenas, pero por algún motivo vivimos allí y no en alguna ciudad. Mi madre trabajaba cosechando frijol o cualquier otra cosa en ranchos cercanos a la casa. Algunas personas eran buenas con mi madre y nos regalaban comida, otras en cambio nada más la andaban vigilando como para que no fuera a robar algo. Por aquellos años ya había electricidad en nuestra comunidad. Desafortunadamente no teníamos televisión. Una patrona de mi madre le regaló un pequeño radio de baterías. Escuchar el radio se volvió mi entretenimiento favorito. Cargar leña no era algo tan feo. Los paseos que hacía para recogerla me eran entretenidos. Además, así fue como conocí a todos los niños de la comunidad. Me gustaba mucho jugar con ellos. Eran cinco. Había más, pero esos cinco eran con los que yo me juntaba. Nos gustaba ir a arrojar piedras a un pequeño lago o a escalar algún cerro. Una vez fuimos hasta una cueva. El lugar estaba lleno de veladoras, ofrendas, varias imágenes de santos y algunas fotografías de personas. Los niños me dijeron que ese lugar funcionaba como una protección para todo el poblado. Yo sentía mucha paz en ese lugar. Incluso cuando me sentía triste y agobiado comencé a visitarlo. Me sentía seguro, tranquilo. Desafortunadamente, si algo he aprendido en esta vida es que no puedes acostumbrarte a la paz y cuando más tranquilo te sientes llega algo a perturbarte. Ocurrió que, un día, mientras recogía leña junto a otros tres niños, un grupo de niños más grandes que nosotros nos encontraron en una encrucijada. Nos tiraron al piso, nos golpearon y quitaron la leña que llevábamos recolectada. En ese momento, algo pasó volando por nuestras cabezas. No sabía cómo describir aquel sonido. Era como algo pesado. Yo no vi qué era, pues me encontraba tirado en el piso llorando. Pero, fuera lo que fuera, asustó a los niños que nos golpearon porque se fueron corriendo. Yo me puse en pie y, entre lágrimas, pude ver como si una esfera negra avanzara lentamente. El resto de niños vio lo mismo que yo. Era extraño como si esa esfera se comiera la luz y cubriera todo de oscuridad a su lado. Siguió flotando a baja altura hasta perderse en una cueva. Regresamos a casa sin leña, cosa que me costó más golpes, pues mi madre no me creía. Me dijo que lo que me ocurrió fue a causa de haber estado jugando en lugar de venir rápido con la leña. A partir de ese momento, las cosas cambiaron en nuestra comunidad. Fue como si a partir de ese momento, una sombra se posara en esa zona. El temporal de lluvia se adelantó, todo oscuro y húmedo. Las tareas diarias se complicaron. Se escaseó el trabajo. Aparte, eventos sobrenaturales y trágicos comenzaron a ocurrir. Lo primero que pasó fue que las gallinas de una vecina que era amiga de mi mamá amanecieron descabezadas. Yo las vi en persona. Era algo espeluznante la sangre mezclada con las plumas. El hallazgo era algo extraño. No podía ser atribuido al ataque de un animal, pues de haber sido así, se hubiera comido a la gallina entera y no solo la cabeza. Aparte de que en el piso, las huellas no parecían pisadas de algún lobo, coyote o león de montaña. Las personas en la comunidad creían que las gallinas degolladas eran parte de algún rito de brujería. Señalaron a una señora que era curandera. Yo sentí pena por ella. No era mala persona, al contrario, era muy amable, sobre todo con los niños. Era famosa por hacernos postres y gorditas de horno. Aunque no la agredieron, sí la amenazaron. Les dijeron que si la veían practicando brujería, la echarían de la comunidad. Con el clima así como estaba, muchas personas se enfermaron de gripe y acudían con la señora a que les diera algunas hierbas para hacerse té. Pero la señora se negaba. Decía que no quería problemas con nadie. Esto causó que la gente de la comunidad se enojara aún más con ella. A los niños se nos continuó mandando a recoger leña y a hacer otras actividades. Lo único que no teníamos que hacer era acarrear agua, pues con las lluvias se llenaron los pozos en las casas al igual que las cubetas. Era algo difícil caminar por la sierra con el piso mojado. También hubo derrumbes, lo que dificultaba aún más la caminata por las brechas. Ocurrió que una tarde veníamos de recoger leña dos niñas y yo. Y de pronto se soltó una tormenta. Estábamos cerca de la cueva de las veladoras. Corrimos a resguardarnos dentro. Entonces nos dimos cuenta que el lugar había sido profanado. Los muros estaban negros, el piso lleno de basura y excrementos. Los cuadros de los santos fueron rayoneados a modo de burla. Lo peor de todo era un crucifijo. Estaba volteado, le tallaron la cara y le colocaron una fotografía de alguien con un gesto horrendo. Aquel lugar que antes nos despertaba paz y seguridad, ahora nos hacía sentir un temor intenso. Queríamos salir corriendo y no podíamos. La lluvia era intensa. No tuvimos más opción que sentarnos intentando no mirar hacia el interior. Los rayos sonaban afuera. Las niñas lloraban. Era una situación desesperante. En eso, al fondo de la cueva, se escucharon unas pisadas parecidas a pezuñas. Caminamos a la entrada de la cueva mirando en dirección al interior. Entonces comenzó a avalar una cabra, pero parecía estar distorsionada. Las llamas de las veladoras comenzaron a moverse, y de la nada apareció un cero ripilante. Parecía un guajolote, pero con el cuello más largo, y su cara era humana. Las niñas y yo salimos corriendo. La lluvia había bajado. Aún así fue muy difícil caminar. Llegando a casa, no estaba mi madre. El corazón me golpeaba con fuerza. Sentía un miedo que jamás sentía en toda mi vida. La lluvia volvió a tomar fuerza. No quería asomarme por la ventana, pues sabía que esa horrenda criatura estaba ahí afuera esperándome. Podía escuchar su voz de cabra. Me puse a rezar mientras lloraba. Cuando llegó mi madre, le conté lo ocurrido, pero no me creyó. Me dijo que eso me ocurría por portarme mal. Los domingos íbamos a misa a un rancho cercano. En la comunidad teníamos una pequeña capilla, que no era más que un cuarto con un altar. Algunas esculturas religiosas, pero estaba descuidado. El techo se había caído y con las lluvias los muros perdieron sus colores. El lugar se veía muy tétrico y la gente de la comunidad no sentía ganas de repararlo, así que preferían asistir a misa en el rancho vecino. Yo no solía arrimarme mucho a esa capilla. Siempre estaba llena de palomas y la única vez que jugué cerca de allí vi un enorme buitre. Ver ese animal tan cerca me dio mucho miedo. Se corrió la voz entre la comunidad que veían a una mujer hermosa escondida en la capilla. Fueron varios hombres los que dijeron haberla visto. Mis amigos decían lo mismo, que una mujer extraña entraba y cuando la buscaban un enorme buitre salía volando, y no veían el rastro de la mujer por ninguna parte. Todos decían que esa mujer era la bruja. Esto logró que dejaran de acusar a la curandera del pueblo, y aunque nadie le pidió perdón, ella volvió a atender a las personas que se encontraban enfermas. Una vez que varios niños jugábamos con un balón, la señora se nos acercó y nos dijo que anduviéramos con cuidado, pues ella sentía que algo muy malvado estaba acechando en los alrededores, y los niños éramos quien más peligro corríamos. Uno de mis amigos nos contó que, una noche, escuchó como si un ave golpeara con el pico su ventana. Cuando se asomó, vio a una mujer muy blanca con un velo transparente. Según él, la mujer era muy bonita. Ella dijo que le abriera. En eso, él se acercó a la ventana. Entonces, pudo ver que sus pies no eran normales. Parecían las patas de un ave grande. Mi amigo se echó para atrás asustado. La mujer comenzó a hacer unos sonidos horribles y a golpear el vidrio con violencia. Según mi amigo, lo que lo salvó fue que su madre acababa de entrar y arrojó agua bendita a la bruja ahuyentándola. El miedo comenzó a regarse. Incluso, en algunos ranchos cercanos, se decía que a causa de la bruja, sus cosechas no se daban en abundancia, y mayormente se echaban a perder. Recuerdo que una mañana me despertaron los gritos de varias personas. Mi madre ya se encontraba en la puerta de nuestra casa. La gente estaba reunida debido a la desaparición de un niño. Yo conocía bien a ese niño. Ya andaría rondando los 15 años. Era uno de los chicos que nos molestaban. En varias ocasiones, me había golpeado. Según escuché, una ventana de la casa del niño estaba rota. Así que, culparon a la bruja que acechaba el poblado. Aunque, yo tenía mis dudas. Ese chico, al igual que otros, solían escaparse a fumar cerca de la cueva. Lo buscaron todo el día. Incluso, nos preguntaron a todos los niños si no lo habíamos visto. Pero, ni siquiera sus amigos supieron dar razón de él. Todo parecía que sí lo capturó la bruja. Pasaron tres días y cada mañana escuchábamos llorar a su madre. Era horrible escuchar a la pobre señora. El invierno ya amenazaba. No tardarían en caer las primeras nevadas. Si es que el niño seguía con vida por la sierra, tendría menos probabilidades de sobrevivir. Mis amigos y yo pensamos en buscarlo. Creímos que si se lo había llevado a la bruja, era muy probable que estuviera en la cueva. Sabíamos que ese era el lugar donde se escondía. Decidimos ir a buscarlo sin contarle a los adultos. Pues, si decíamos algo, lo más seguro era que no nos dejarían participar en la búsqueda. Salimos un sábado por la mañana. Ese día, la mayoría de adultos se encontraban trabajando. Cuando eres niño, no mides el peligro de las acciones. Hoy en día, no dejaría que mis hijos anduvieran solos, menos por la sierra. No obstante, eran otros tiempos. Llegamos a la cueva y el lugar estaba tapado con tablas y cajas de madera. Olía muy mal, como animales muertos. Quisimos asomarnos entre dos tablas, pero no se veía nada. No había ninguna veladora adentro. El lugar parecía haber sido bloqueado hacía algo de tiempo. Comenzamos a gritar el nombre del niño perdido. Al principio, no obtuvimos respuesta. Sin embargo, después de intentarlo varias veces, comenzamos a notar que algo dentro de la cueva parecía moverse. En eso, escuchamos ruidos en unos arbustos frente a la cueva. Nos acercamos a ver qué era. No encontramos nada. Enseguida, entre las tablas de la entrada, alguien nos habló. Hizo un sonido para que nos acercáramos. Nos mantuvimos alejados. Aún así, pudimos ver cómo unos dedos en forma de garra con pluma se asomaba en una parte muy separada entre las tablas. Comenzamos a alejarnos del lugar. En eso, escuchamos la voz del niño desaparecido. Nos pedía ayuda. Decía que estaba encerrado, que la bruja lo mantenía cautivo. Dos de los niños más grandes quisieron regresar. Yo, en cambio, sentía que algo no estaba completamente bien. Pensaba que la bruja intentaba engañarnos. Se los hice saber. Tres niños me siguieron y los dos más grandes regresaron a la cueva. No supimos de ellos hasta pasado mediodía. Estaban asustados. Decían haber visto algo tan horrible que no podían explicarlo. Yo ya me imaginaba qué era lo que vieron. Así que les conté que las dos niñas y yo vimos a una especie de mujer guajolote. Ellos dijeron que aparte de ver ese ser, también vieron dos cuerpos totalmente disecados. No los reconocían. No se parecían a nadie de la comunidad. Nuestros padres se enteraron de que estuvimos buscando al niño por nuestra cuenta, cosa que nos costó un castigo. A mí no me dejaban salir, lo mismo que a todos los niños de la comunidad. Sobre todo después de las seis de la tarde, pues, según la curandera, a esa hora comenzaban a incrementar los poderes de las brujas. Por un tiempo, las cosas se calmaron. No sé si habrá sido porque no dejaban salir a los niños, o si la bruja se alimentó lo suficiente. Pero por un tiempo, no escuchamos de nada. Tristemente, el niño desaparecido no fue encontrado. La mamá abandonó el poblado. Supongo que uno nunca se recupera de una pérdida como esa. Durante ese tiempo, los adultos acudieron a la cueva. Supe que encontraron los cuerpos de dos adultos. Su estado era algo sumamente extraño, pues estaban momificados. Eran la pura piel seca pegada a los huesos. Les faltaban los ojos. Los adultos dijeron que era como si algo les hubiera chupado todo el jugo, dejando el puro cascarón. No sé por cuánto tiempo se habrán tranquilizado las cosas. Solo recuerdo que pasó el tiempo suficiente para que casi se nos olvidaran los sucesos. Mi madre consiguió un mejor empleo con unos patrones muy amables. Estas personas me metieron a la escuela. Me encantaba ir a la escuela. El único problema era que, de regreso, me quedaba algo retirado de mi casa. Por fortuna, no tenía que cruzar la cueva de la bruja. Llegaron las vacaciones de la escuela. Me hice fanático de un programa de radio donde narraban historias de fantasmas y aparecidos, pues a veces contaban historias parecidas a lo que yo viví. A veces hablaban expertos parapsicólogos y especialistas en esos temas. Así fue la manera en que entendí algunas cosas de lo que ocurrió en mi comunidad. Una noche sintonicé el programa, pero el radio comenzó a fallar. Sufría mucha interferencia. Moví la antena hacia todos lados, pero no mejoraba. Entonces, se me ocurrió salir a la entrada de mi casa. La señal se acomodó por unos segundos para después fallar. En eso, de la bocina, comencé a escuchar unos sonidos culturales, seguidos de las voces de varios niños. Fue cosa de unos segundos. Aún así, lo suficiente para espantarme. Apagué el radio y entré a mi casa. Tuve pesadillas esa noche. Al día siguiente, mi madre me contó que habían intentado raptar al bebé de una vecina. Supe entonces que el mal había vuelto. La curandera indicó que colocáramos unas tijeras abiertas formando una cruz en nuestras puertas. Con esta protección, mantendríamos alejada a la bruja. Los niños de la comunidad y yo nos preguntábamos sobre el por qué los adultos no intentaban cazar a la bruja. Y es que, en verdad, eran muy pocos hombres los que vivían allí. La mayoría de personas eran mujeres y niños. En una ocasión, cuando regresaba de la escuela, tuve que pasar por la capilla abandonada. Me sorprendió ver que alguien la estaba reparando, pues el techo fue colocado de nuevo en su lugar y los muros mostraban un color blanco. Seguí caminando y llegué a una pequeña brecha. Subiendo esta zona estaba mi casa. En el camino, escuché las voces de varios niños, tal como los escuché en mi radio. Pedían ayuda y decían que estaban escondidos en la cueva. Yo volteé por inercia. Por unos segundos, vi a cinco o más niños juntos. No se les veía la cara. Sentí miedo y me hallé a correr sin parar hasta llegar a la casa. Otro día, platicando con mis amigos, me enteré que también estuvieron viendo a esos espectros con forma de niño. Uno contó que los vio en la capilla. Otro dijo que arriba de un árbol. Todos concordaron que las ánimas pedían ayuda. Comenzamos a planear meternos a la cueva. Quizás yo estuve equivocado la última vez. Si éramos valientes y supiéramos la manera correcta, tal vez podríamos liberar a los niños y deshacernos de esa bruja. No le dijimos a nuestros padres. En lugar de ello, preferimos platicar con la curandera. No le diríamos directamente lo que pensábamos hacer. Le sacamos mucha información para enfrentar a una bruja. Yo le pregunté sobre el por qué no se enfrentaba ella a la bruja que nos acechaba. Ella me respondió que ya estaba cansada para esos enfrentamientos. Tuvimos que conseguir varias cosas. Un mecate, un crucifijo de madera, cerillos y mantas. Nos pusimos en marcha. En total éramos siete niños, de los cuales eran dos niñas. Encontramos la cueva nuevamente cerrada, esta vez por unos enormes tablones. Para nuestra suerte, una tabla estaba suelta. La retiramos con dificultad entre tres niños de los más grandes. Entramos todos. Uno de los niños llevaba una lámpara grande. Alcanzábamos a ver bien. Los adultos que revisaron la cueva la dejaron muy limpia. No había basura ni veladoras, solo algunas plumas negras como de gallina. Las niñas empezaron a pedirnos que nos fuéramos, pues no se veía nadie allí. En eso vimos las sombras de varios niños y dos adultos en el fondo. Escuchamos las voces de los niños pidiéndonos ayuda. Las niñas salieron corriendo espantadas. Nosotros las seguimos. Fuimos muy inocentes al creer que, siendo niños, podíamos enfrentarnos a un ser maligno y poderoso. Afuera de la cueva ya no se esperaba esa horrenda mujer con patas de ave. Tenía agarrada a una de las niñas. Yo saqué mi mecate y comencé a amarrarlo a mi cintura mientras rezaba. La bruja abrió los ojos y exclamó una palabra que parecía más un alarido. Comencé a sentir como si tuviera muchos alfileres en los ojos. El dolor me obligó a soltar el mecate. Dejé de rezar y me puse a llorar. Los demás niños lloraban también. Nadie se atrevió a realizar el encantamiento para amarrar a la bruja. Escuché a la niña que tenía agarrada gritar. Me imaginé lo peor. En eso, una voz que reconocí de inmediato se hizo presente rezando el Salmo 59 con un enorme rosario. Era la curandera. La bruja chilló y la curandera rezó con más fuerza. De repente, recuperé la vista y me dejaron de doler los ojos. Les dije a los niños que corriéramos. Así lo hicimos. Corrimos como jamás lo hicimos en nuestra vida, dejando atrás a la curandera. Ese día tuvimos que contarle a los adultos lo que acabábamos de hacer. Tuvimos que hacerlo, pues ya estaba atardeciendo y la curandera no aparecía. Dos hombres la trajeron cargando. Se veía muy mal. La señora duró varios días en cama. Como sentía mucho remordimiento, le pedí a mi madre que me dejara ir a disculparme y a ofrecerme para ayudarle a atenderla. Una vez que estuve frente a ella, me dijo que fui estúpido y valiente a la vez, y que con ese enfrentamiento no podría matarla. Pero, al menos, logró alejarla por un largo tiempo. Yo le platiqué que todos vimos las almas de las víctimas. Por ese motivo, nos atrevimos a enfrentar a la bruja. La señora me respondió que las almas de los niños estaban a salvo desde hace tiempo, y que lo que vimos fue un espejismo creado por la bruja a modo de cebo para atraparnos. Estuve ayudando a la curandera durante un par de semanas. Desgraciadamente, se encontraba tan debilitada que tuvieron que trasladarla a un hospital donde murió. Al poco tiempo, mi madre y yo nos mudamos a Ciudad Juárez, donde nuestra vida mejoró. Actualmente, no sé si tanto la bruja como la comunidad existan. Hace poco, leí en un diario local una noticia sobre un cazador que mató a una bruja convertida en guajolote cerca de un poblado abandonado. No sé si será el mismo lugar en el que crecí. Tampoco sé si las brujas mueran por un balazo. En verdad, no lo creo. Pienso que esas criaturas pueden cambiar de cuerpo a voluntad, como si su esencia se vaciara en otro recipiente. Aún así, espero que aquella bruja que cayó bajo el fuego del cazador sea la misma que aterrorizó el poblado en el que crecí. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán